Las instrucciones de usted, el secretario de Gobernación lo había mandado a amenazar con el senador Manuel Velasco para presionarlo y que él privotara a favor de su reforma eléctrica. ¿Qué le responde? Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver pues con la polémica que existe actualmente y además estamos en vísperas en las elecciones. Pero yo no me meto en eso. Con todo respeto. Tiene como dos años que no platico con él. Dos o tres que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo que dice el dirigente del PRI es que el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación. No, no. Ahí son otras cosas. Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. ¿Cómo ven todos estos escándalos inmobiliarios de lavado de predios en los que está involucrado el dirigente? No quiero hablar de eso. Y menos hoy. A lo mejor pasando las elecciones ya hablamos. Pero no quiero hablar de eso.